¡So Hazy! ¡Al vehicuus 23, Spirit! ¡X1! ¡Perdonala, señor! ¡No sabe lo que hace! ¡Madre mía! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mare! ¡Uhh! ¡Tengo ganas de tirarme un pedo! ¡Va a mutearme! ¿Te parece bonito tenerme muted? ¡A que está ahí! 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 ¡Aaah! ¡No quiero más! ¡No quiero más! ¡No quiero más! ¡No quiero más! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Inletromante! ¡Sólo hay! ¡Muerte! ¡Ah! ¡Ah... темперaciones! ¡Para poder Cogect… ¡Uy! ¡ Que mal se veía eso! ¡Ah! Eso se veía muy mal, eh ¿Para poder coger y poner? ¡No! No, jodme con este micrófono Y se te va a escuchar todo La ruleta hacia arriba Coño, así Así O al revés ASMR Chicos, que tenéis las cosas pequeñas Más oxígeno en vuestra zona Más grande Si me estás viendo Sígueme Sígueme, cabrón Sígueme